yo andamos en modo cocina uy mi amor y que está haciendo mi amorcito lindo porque en teoría ya tenía yo los camarones limpios pero esto no se arruinaron mi amorcito esto no se le arruinaron no exista bueno ya lo cuelga y huelen a así porque lo que ya la regó vamos a ver aquí vamos a ver aquí seguro que no sí porque si los deja mucho tiempo fuera le va a pasar lo mismo que la alejandra se le va este camarón así como está está como que ya está como un punto de que ya se la va a arruinar sino que como que ya está casi es que los maricos son un poco más delicados porque más que todo se necesita mucho de refrigeración ya le huele más que si va es que normalmente yo desde ayer le lo mismo le siento sí pero está bueno como que si estaban envueltos como lo suelen envolver como en papel y todo eso porque ayer ayer que con los comimos en la noche los que sacamos y toda la cosa al final a mí nada tampoco estaba bien rico a mí me gustaron pues no sé es que si habían unos dos que estaban dañando ya va que si apestaban porque si apuntaban pero ama pero quizás a veces usa un camarón puede apestar pero eso lo puede hacer pesar a todo va aunque no esté mal es muy escandaloso y familia mire el gordo y lo tengo la hoy de regreso hasta integrante se me hizo mi amorcito solo por estar aquí cerquita de mí oye es amante amante que a las motos amantes de todos ah ay calmarse no así dijeron pues que la cosa que era amante de la parque si allí dijeron que era amante de las agarrar de aquellas bolsas y no me lo madrugaron quien lo madrugó quien no le puedo decir que no mire y los mías también me lo madrugaron no la ve porque vaya es que lo que pasa que esos son camarones de restaurante en los restaurantes suelen dejar en la colita al camarón entonces es como que la presentación del camarón ya se ve un poco más diferente más más formal más así incluso hasta cuando vas a hacer el empanizado se ve un poquito más bonita la presentación del plato acaba la presentación de platos más bonita más diferente y así es que yo tengo un mire yo tengo un novio si usted que ama la cocina yo cocino en cualquier momento mire ayer ayer fue ayer si me miró por qué mi amor porque empezó a cocinar de temprano y eran las 8 de la noche a veces dando vueltas para arriba es que esa carne estaba pellejuda y si me esa carne no me abundó el día y si no hubiera sido por la cocina yo me fui mirar de aquí y saber lo más peor compré mi ablandador por el carne que no se que y al final me proponé nadie yo matándome me ando de vuelta bien a la última le metí ablandador de carne si no hubieran sacado le hubiera tocado por ablandador si a puro ablandador pero la última si logré meterle ablandador para que ablandara un poco más rápido porque no olvides no lo hubieran sacado milagrote ese si milagrote más que mi amorcito ahí me está ayudando con la olla profesional ajá pero es que como ayer los dos cocinamos con amor ay no no te crees tan importante pues si pues si entonces esa olla de presión es una gran cosa si no si es cierto por ejemplo ahorita si me hubiera cosado con la carne no me todavía la estuviera cociendo no estuviera ni grabando Ale y tus camarones si están buenos están buenos la cantidad los hueliste supongo yo que si también pero hay de cáscara si hay con cáscara hay con cáscara todavía yo me enseñé el cama la cantidad y me dijo no me dijo haga otra mirame para que no se te vayan a arruinar si vas a sacar del otro sacarlos en el momento que lo vas a hacer no en el momento en el momento limpiarlo a los de la cáscara tengo que limpiarlo lo vuelves a meter a la red ajá porque si no se te va a arruinar otra vez ayer me abuelve yo dije no ya me tocó ya me tocó si es que lo malo que pues si está caro el camarón para que es desperdicio es caro y es delicado ajá es caro y es delicado como para que vaya a ir al ruin la comida que la que llevamos bueno la que llevo yo no sé si empezarla a hacer de allá no ahorita está muy temprano yo voy a preparar todo digamos dejalo preparado de verduras el ajo todo ah es cierto ajá si se puede esta comida por ejemplo esta comida está bien rapidito en menos de 20 minutos es que hoy no van como comida muy difícil de hacer de mucho proceso sino que yo siento que es un poco más fácil algo rico pero no complicado vaya para mí este que si va a pegar los camarones que los haga así como está haciendo el gordo vale el gordo me imagino que lo va a enfiar y después lo va a volver a meter a la red frío vaya para que no se te vayan a arruinar ajá porque si no te va a volver a chuquear y va a hacer una lástima quita más tiempo la pelada pero mire ve yo quiero quitarle la caquita pero sin quitarle el cascarotito lo parte así siempre por arriba se puede se parte como ah le puedes jalar la vena solo jalarla solo le meto como esta y sella ajá ajá eso yo solo le meto un palito para el camarón y así ah también otra forma que la ajá porque si aquí pensaba yo si también lo importante es que le salga la caquita yo no sé por qué yo casi no que he cocinado pero me gusta ver mucho video de cocina no sé por qué pero no cocina pero no cocina o sea que me voy a poner yo así a cocinar como que tiene la iniciativa pero no tiene ya para pero puedo pasar hasta ahora viendo a gente cocinar cocinar pero no solo para pero un día lo vamos a poner fíjese el gordo que a pesar de que usted dice que no no cocina mucho yo siento que no cocina tan mal porque usted va por ejemplo con el curry este no no le salió mal por ejemplo a camarón es bien difícil que algo le guste va y le gustó su curry significa que no no cocina más pero es que a los pechos no le gustó a mí no me gustó porque era acostumbrado a comer no estamos acostumbrados a acabarnos corta pero yo no le probé el curry no lo probó no lo probó no yo andaba enfocado en aguardar un poquito al final el arroz de este estaba bueno estaba bien ah si el arroz estaba rico que mejor que no fue el arroz para sushi también que la sarca se metió en la mano tibes a lo botó y que va la metió en el arroz que hace y hasta la sarca a mí me dice el sapo hágame un favor cuídeme el arroz que no se me vaya a mosquear y el señor me va a ir a dejarlo y le dije empecé a comerme todos los camarones pero gordo y usted que va a hacer el curry va también pero hoy vamos a hacer una versión diferente porque el camarón nos hizo la pasada hoy va a hacer el camarón bueno yo solamente espero que le vaya a salir como le salió la vez pasada me va a salir mejor que usted ah o mejor también va obvio yo también ando pensando que tengo una mini misión como un amigo que una misión como mini misión porque que te dijeron hay que mirar no me den los mocos quiero ver quiero ver no no se te ven los mocos no me den no no se te ven corta no me den los mocos que quiero verme bien quiero verme bien y no se ve ajá es que ayer precisamente ayer estaba porque el dog ajá entonces yo el dog el año pasado no le hicimos nada y ni siquiera yo lo felicité fíjate yo no lo felicité yo ahora yo ahora yo quiero por lo menos comprarle un pastel chiquitito y que usted al dog porque ya no se va a cumplir y le cantemos la mañanita ajá y que ahora ha sido una mini sorpresa así como sorpresita como que todos nada no sabemos nada ay no sabemos nada ni nada como que y de la nada caerle un solo sorpresa ajá y ya mandaste a comprar el pastel no yo tengo que ir porque yo quiero ver yo tengo pastel ahí es cierto y que van a hacer ese pastel fíjate que mi primo nado va a hacer una fiesta ahora entonces ahí yo solo si está bueno ajá acabarle entonces lo vas a ir a comprar y aparte ir a a ver porque más le salto al al sí porque no 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 me salen las facturas que hace falta no sé cuántas porque no me salen a mí el patrón es de mí aquí lo voy a dejar para que no ah si era mal camarón es que la guay este viejo ya tiene todo cómprale otra para ir así nadie va a comer de cara sucia porque de cara sucia no se pone de cara de juguete pues sí vas a ir a comprar lo del gordo lo del gordo uy me ando conando el gordo si está gordo el dogua porque está gordo pero tampoco pues sí entonces tengo que ir a comprar esto y esto es el regalo y no me conocí nada es que ahora voy viendo la factura y es que también dice que y según yo o sea yo había completado la cantidad que tenía que ser pero no me falta y yo no sé qué más ay mi madrina que me mandó para los cuatro bichos de más y me pasé yo también para otro regalo me pasé pero igual digo yo fui a un para los bichos ahorita que vayas ajá pero ahorita que vayas a servir y solo comprar lo que te hace falta para que hagas un solo viaje aprovechando los matangas de la changa aprovechando voy a comprar ahorita que no estás haciendo lo de las comidas no voy a hacer que los camarones otra vez que te vayan a reinar por un matang porque es que viera pero es que no es que te esté traumando te estoy como tengo nervio no tengas nervio o sea anda por el pastel y estás en las redes y no se te van a molestar pero los camarones no me quieren a mi por eso siempre yo te quiero si no te quiero no pues si yo te quiero oye pues no o pedí ayuda a la Diana vos que vas a hacer Diana yo ya estoy haciendo los tomates para la salsa y que vas a hacer los pavos los pavos una vez y que estás haciendo y que estás haciendo que es eso que es eso cuela y de quien es eso y de quien es eso aquí lo va a echar dale uno o para mientras y de quien es eso y de quien son estos y de la otra y del otro y del otro